Mi nombre es Carlos Soler y juego en el Valencia Club de Fútbol. Soy Carla Saleña y juego en el FC Barcelona. Yo empecé a jugar al fútbol cuando tenía 5 años. Jugaba en un equipo de pueblo y luego me fichó al Valencia y desde los 7 años estoy en el Valencia. Empecé a jugar a los 4 años en el colegio donde estudiaba, en Mataró. A los 7 años me fichó al FC Barcelona. Para mí el fútbol significa todo. Yo lo disfruto día a día, es mi trabajo y es por lo que vivo y por lo que tengo tanta pasión. Para mí el fútbol lo es todo, es mi vida desde pequeño, desde que empezaba a jugar y ahora como profesional pues aún lo es más. Mi mayor objetivo sería conseguir algún título con el Valencia Club de Fútbol en los próximos años.